Los días sábado 17 y domingo 18 de noviembre se cumplen el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia UCC Torneo Regional de Ajedrez. Este es un torneo prácticamente promocionado por nosotros los jugadores de ajedrez de Barrancarmeja con el fin de seguir masificando el deporte a nivel de Barranca y a nivel de Santander. Este torneo se va a realizar el día 17 y 18 en las instalaciones de la UCC. Las categorías son la categoría escolar, infantil, juvenil y mayores. El torneo prácticamente va a ser un torneo a nivel regional, van a venir a participar Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Bucaramanga, Piedecuesta y El Socorro. Tableros de Puerto Boyacá, Piedecuesta, Bucaramanga y Barrancarmeja se darán cita en este torneo del deporte ciencia. El torneo se va a realizar en las instalaciones de la UCC, más o menos estamos esperando que vengan por lo menos unos 70 a 80 jugadores de toda la región. Se espera que este certamen cuente con más de 70 tableros provenientes de los municipios mencionados.